Directamente desde el circuito de acá, desde el Pico, nací en el Criabay. Él es el señor Ricardo Lira. ¡Un aplauso! En el saxo, directamente desde algún alejado planeta de la galaxia. Un wookie cualquiera. Por ustedes, el señor Emilio Bizarro. Atrás, en la batería, el más joven del grupo. Otito de guagua. El gran Pivo Beto. Acá, al ladito mío, un joven viril, lleno de fuerza vital. Cuando un niño levantó la mano del doctor, con mucha fuerza, el teclado, el señor Nicolás Gutiérrez. Y en la guitarra, Jacinto Turbio. Y en la guitarra, Jacinto Turbio. ¡Vamos! Y en la guitarra, Jacinto Turbio. ¡Vamos! Y en la guitarra, Jacinto Turbio. Vete a dormir 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 Vete a dormir